Goldman Propiedades, presenta esta mansión de 730 metros cuadrados habitables dentro de un extenso terreno de 3.607.02 metros cuadrados. Localizada en la ciudad de Artuntaki, ideal para casa de descanso. Sus amplios jardines nos reciben desde la entrada y en su primera planta encontramos áreas sociales de comedor y sala con acabados de lujo y chimenea. Un baño social, sala de estar con excelente iluminación natural, cocina totalmente equipada, a la cena y un segundo comedor. Área íntima con tres amplios dormitorios, cada uno con closet y su baño completo privado. Una habitación con closet, baño completo privado y jacuzzi. Piso 2 Amplia sala de televisión y juegos, área de estudio y acceso a terraza de 18 metros cuadrados. En el exterior, área barbecue con horno de barro, área de servicio y cuarto de máquinas. Un cuarto de herramientas y dos cuartos de servicio con su respectivo baño completo privado. Adicionalmente, amplias áreas verdes, hermosos jardines y estacionamiento con capacidad para más de 20 autos. Goldman Propiedades. Territorio Inmobiliario.